Oh, 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 oh Oh, oh, oh Talento de barrio Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Conmigo con el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma Y se dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Y logro enfocarme Solo pienso en ti hoy ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te falló Quizás dime un nuevo amor No es una nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busquemos ya una como poner un manteo Que tengo que hacer para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Oye, 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 oye Quiero verte Oye, oye, oye Y abrazarte Oye, oye, oye Ven a mí Oye, oye Oye, oye ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te falló Quizás dime un nuevo amor No es una nada, dímelo Eh Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busquemos ya una como poner un manteo Que tengo que hacer para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta Aguanta el golpe 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 Y mi talento de barrio Si colgamos, colgamos Ven es Primero, oración Segundo, palabras de bienvenida por el señor alcalde Jairo Antonio Pérez Quintero Tercero Palabras por la ex coordinadora educativa De nuestro municipio La señorita Lusaida Ramírez Cuarto Brindis Quinto Serenata Sexto Danza La mugre A cargo de la escuela de formación artística y cultural De danzas floreclóricas de la Casa de la Cultura Con su formadora Alba Yurima Torrado Séptimo Presentación del grupo Voces del Folclor De la escuela de formación artística y cultural Música tradicional De la Casa de la Cultura Monseñor José Francisco Rodríguez Formador Alexis García Noveno Intervención musical Por el formador de música tradicional De la Casa de la Cultura El señor Alexis García Décimo Cena Décimo Primero Marcha final Oración Oración del Profesor Dame, Divino Maestro Un amor sincero por mis alumnos Y un profundo respeto Por los dones particulares de cada uno Ayúdame a ser un profesor fiel y dedicado Con mis ojos puestos en el bien de aquellos a quienes sirvo Que imparte el conocimiento humildemente Que escuche con atención Que colabore de buena gana Y busque el bien Último de aquellos a los que enseño Que esté presto a comprender Lento a condenar Ávido de animar y de perdonar Mientras enseño ideas y entreno en habilidades Que mi vida y mi integridad Abran sus mentes y sus corazones a la verdad Que mi cargo interés por cada uno de los que enseñe Esa labor de vida y la pasión por aprender Dame la fuerza para admitir mis limitaciones El coraje para empezar cada día con esperanza Y la paciencia y el humor que necesito Para seguir enseñando Acepto a cada alumno vendido de tus manos Creo que cada uno de ellos Es una persona de valor exclusivo Aunque ellos mismos no vean así Sé que tengo la oportunidad de dar a muchos jóvenes Luz y esperanza Un sentido de misión y entrega Sé que tú confías en mí Y que estás conmigo Te pido tu bendición al comienzo de un nuevo día Te pido que me bendigas a mí y a mis alumnos Sus sueños y esperanzas Que aprendamos de la sabiduría del pasado Que aprendamos de la vida y los unos de los otros Que yo aprenda de ti Por encima de todo Y de las vidas de aquellos que te conocen bien Este es el verdadero aprendizaje Conocer cómo debemos vivir nuestra vida Conocer cómo somos nosotros mismos Y escuchar tu voz en cada palabra que aprendamos Espíritu Santo Espíritu Santo Se convierten ustedes en parte fundamental En el proceso de formación Como quiera que fuera Desde cualquier punto de vista Que lo podamos mirar Son ustedes Y se convierten En forjadores Del futuro De estos pueblos Ubicados En el catatumbo Para la administración municipal Para los Honorables concejales Para todo equipo de trabajo Y para todas las personas Que de alguna manera Contribuyen Descamos a esta tierra hermosa Llena de gente empujante De gente laboriosa De gente Que quiere Mostrar todas las hermosuras Todas las cosas lindas Que tienen estos pueblos En especial en el municipio de San Cali Queridos maestros y maestras Que engalan en esta fecha especial Es motivo de orgullo El poder compartir Una vez más Con cada uno de ustedes Amigos y compañeros La celebración Del día del maestro Momento para renovar Nuestro eterno compromiso De seguir el ejemplo Del supremo creador Que es y será La mejor guía Para nuestra misión diaria Maestro Tu sabiduría no lo es todo Tu bondad es infinita Y la enseñanza Debe ser eterna Porque hay que recordar siempre Que la madre da la vida El padre el sustento Y el maestro el conocimiento Que agarren sus educandos Un hombre o una mujer de bien Capaces de construir Su propia vida Y de aportar a la sociedad Mecanismo de convivencia Y desarrollo Quienes tomamos este camino De educar Por cualquiera que haya sido La circunstancia Ya no debe tener importancia Lo verdadero e interesante No es lo que se cumple Sino lo que se hace El cumplimiento No es sinónimo De ser bueno Pero lo que se hace Y sale de lo profundo Del corazón Llena nuestra vida De frutos Que nos dan la dicha En tiempos venideros Por ello Hoy es motivo De enaltecernos Con lo que hacemos En cada lugar De nuestra geografía Lejos o cerca La misión siempre Será la misma Formar cada individuo Futuro de la nación Y desde luego De esta región Próspera y amada En horas de enseñanza Muchas veces Bajamos la mirada Triste y melancólica Cuando con descontrola Vemos que lo que Anhelamos enseñar Ha sido mudados Por los que deben Escuchar Por esta realidad No debe ser motivo Para desvanecer Orgullosos Debemos sentirnos Porque el mañana Gratificará Y el Supremo Rey Me compensará Por ayudar A mordear su creación Por permitirnos El compartir Y el Espíritu